El 24 de abril llegan los premios Tablas 2017. La gran noche de los artistas vuelve a latir en el Teatro del Globo. Un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al respeto por la profesión elegida y a la trayectoria intachable. Figuras de diferentes disciplinas se harán presentes en una fiesta imperdible. Segunda edición de los premios Tablas. Con la conducción de Hernán Pagretti y Mirta Wons.